Por otra parte, los elementos de policía lograron detener a cinco jóvenes tras protagonizar una riña y daños en la zona centro de la ciudad la tarde de ayer jueves. Cinco jóvenes fueron detenidos por la policía municipal luego de protagonizar una riña en la zona centro de Saltillo, que dejó daños materiales en un comercio cercano. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Victoria y Jicotencal, donde una disputa llamó la atención de transeúntes y comerciantes, quienes alertaron a las autoridades. Los involucrados, identificados como Adiel N. de 18 años, Ricardo N. de 22, Diego N. de 18, Brian N. de 22 e Ignacio N. de 18 años, iniciaron la pelea tras una discusión que escaló rápidamente. Durante el enfrentamiento, causaron daños a un negocio de la zona, lo que intensificó la necesidad de la intervención policial. La rápida respuesta de los oficiales, facilitada por el operativo de vigilancia reforzado por la temporada navideña, permitió que los jóvenes fueran asegurados antes de que pudieran escapar. Posteriormente, fueron trasladados a las celdas municipales y puestos a disposición del Ministerio Público. Las autoridades informaron que los implicados permanecerán hasta que se determine la reparación de los daños ocasionados al comercio afectado. Informo para Telediario, Kevin Carranza.